¿Y tú? ¿Tú no vas con tu suegra? Yo soy homeless ahorita, estoy sin casa. El marido a casa de la suegra, ¿y tú dónde vas a dormir? Yo en las casas. ¿En las casas? ¿Pero se vas tocando en casa en casa y a ver que te deja entrar? No, no. ¿Cantando posada? Aviso que me voy a quedar ahí. Pero la gente nace, la gente es muy generosa. La gente de verdad te ofrece lo que tiene, lo poco que tiene. Y yo viví en un cuarto, toda la familia en el pueblo vivíamos en un solo cuarto. O sea, yo no tengo problemas, me bañaba con jícaras, calentábamos el agua con leña. O sea, la verdad, no tengo broncas yo para adaptarme a lo que sea. Y habrá quien diga, no, pinche populista. No, ¿sabes qué? Lo que voy a aprender de las familias, de estas 90 familias con las que voy a convivir, es algo que no me lo va a enseñar nunca, más que la vida. Entonces, como funcionaria del gobierno con Fox, viví prácticamente en todas las comunidades indígenas, ahí porque no había de otra, porque llegabas y era muy difícil salir. Y conocí mucho México, pude entender la problemática de México. Yo creo que conozco como muy pocas personas a las comunidades indígenas. Y quiero como muy pocas personas conocer esta ciudad para ser una senadora de verdad diferente, una senadora que le entra al tema del agua. O sea, en Iztapalapa el agua olía mal, tengo que reconocerlo. O sea, tiene un olor raro. Salía un hilito y me dijo la señora, y son las 7 de la mañana, un hilito, y me confesó que no ha podido comprar el gas por lo caro que está.